Música 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 Bien, decidimos regresar a Megatop Nos ahorramos Y a ver si el Este... Samuel L. Jackson Night Fury nos perdona Yo creo que... No mames ese wey Y ahorita que te voy a... Oye, oye Yo te robé, yo te robé Es más, te voy a volver a robar Música Música Empuja la vaca Genial Ah si, ve como era Ve por todas las visiones Por si te vuelven a cacharro Picharratero Ya ni siquiera se cuanto llevamos grabado Por el salto este que acabamos de hacer Bueno Ve con Moira Pidele las misiones Ella es Moira Ella les va a dar una misión hasta eso importante Es secundaria, pero pues está padre que la acaben Y les va a dar este traje que está aquí al fondo Está bien chulo Me han dicho que eres el que huyó del refugio Hace siglos que no veo a uno como tú ¿Dejo todo el diálogo o me lo salto? Encantada Soy Moira Brown Y me ocupo del almacén de Craterside Pero sobre todo donde trastear un poco e investigar Digamos que trabajo en un libro sobre el yendo A lo mejor si me lo salto, hablas mucho Ah Conozco bien la vida en el refugio Este... ¿Dónde está la del foco? Foco Casi no se ve mucho, está bien Ya te digo Y ni te imaginas lo que cuesta cambiar esa bombilla grande de ahí arriba Una introducción excelente ¿Cuántas escaleras? Abriendo con un chiste y tal Toma Llévate el traje Algo me dice que lo vas a necesitar Eso estará bien para el libro Ay, ¿cuál es el libro en lo que trabajas? Bla, 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 bla Parece buena idea Voy a entrar a tu desmadre Ah, por cierto ¿También vamos a ir a los refugios? Vamos a explorar lo más que podamos Ah Creo que... Supongo que puedo mirar una vez, va Tengo que irme ya Bien, vamos a hacer este viaje rápido Porque... Este... Armas pequeñas más 5 y armas de energía más 5 ¿Vamos a hacer pepios? ¿Qué? Te ves re cagado pues Bueno, aquí le paramos el video Bueno, pero... No llevamos casi nada Ah, que le hiciste una pausota Pero... O sea, antes de eso no hicimos casi nada Porque me empezó cuando escape de Megaton Ok Llevamos fácil como 5 minutos Bien, voy a tener que cortar muchas cosas Pero... ¿Por qué? Ok, tú síguele Este... Ah, sí Tú te vas a ir para acá ¿Por qué no le pones la pistola? La... Ya, no le pones la de casa El francotirador todavía no Porque... Este... Mira, por mi precisión O sea, por mi nivel de armas pequeñas Ve cuánto se mueve la mira Hasta... No... Yo creo que tengo mejor... Tino que... Sí, hasta que suba la... Este... Armas pequeñas Esto se va a poder apuntar mejor La bronca es que... Aunque estés seguro... Mira, por ejemplo... A este wey No mames, no... No, no lo voy a esperar No lo voy a esperar Según yo... Ahí... Ahí le di la cabeza Pero el juego... El juego no... Como no tengo nivel decente A lo mejor la bala... Según yo le estaba poniendo la cabeza Va a dar una vuelta... Se vio con chanfle Y eso no está chido Ah... Como las películas de... Vaqueros, ¿no? Que disparan un lugar, un lugar, otro lugar Otro lugar Y a la mujer matas a Moira Ándale Que sería hermoso ¿Qué onda? ¿Reconoces esta arma? ¿La reconoces? ¿Culero? ¿Sabes de dónde la saqué? Hola... ¿Sabes de dónde la saqué? Ah, sí, déjame poner la misión Como misión Oye, ¿y qué tanto tiempo vamos a hacer en este...? No... No llevamos nada, güey Que loca... ¿Le cortamos? Digo que llevamos como 8 minutos Ok... Entonces sería... Al minuto 22 Ok... Este... Voy a chicar mi agua Adelante Este... Clu, 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 clu Ah... Tal vez si... Tal vez si deberás ponerle pausa Solo para saber si nos estamos escuchando Ok... Pausa para saber si nos estamos escuchando Si Me acabo de dar cuenta que nuestro audio suena un poquito bajo Pero no hay nada que... La magia de la edición pueda arreglar ¿Cuál es la gran idea? Este... Llevármela, esa es la gran idea Oh... Ok... Ay... ¿Quién es una hormiga bonita? Me recuerda el capítulo de los Simpsons, donde uno tiene su langosta De nazas Ese güey la ve como un personaje de Disney y toda la familia la ve como... El horrible... crustáceo que es Bien, creo que ya llegó la hora amigo ¡Es tu gran día! El agua está hirviendo ¡Rápido arrójalo! ¡Vamos! ¡Arrójalo! Bueno... ¡Adelante! ¡En la olla! ¡En la olla! ¡Pero March! ¡Mira esta criatura! ¡Oh! ¡Yo lo veo como cualquier animal! ¡Es un... ¿Sentiste eso March? ¡Le agrada! Pero bueno, vamos a ir al SuperDuperMart Ah, ya lo hemos hecho en corte ahorita Ya ni pedo, déjalo para Minefield Ese está aquí enfrente Bueno, vamos a platicar sobre algo que mucha gente les interesa Le voy a hablar de un tema muy serio acerca de... ¡Ahhh! Ah bueno, ajá Es que iba a mencionar que estamos grabando esto justo hoy Que fue el trailer del lanzamiento de Fallout 4 Ese era el tema serio ¿Quién está emocionado? ¡Yo! Yo sé No mames Nada más mencionas Fallout 4 y se preparan las altas ¡Eh! Bueno Este... ¡Ah! ¿Recuerdas que te iba a comentar que vi cosas que estoy seguro que van a estar en el juego? A ver, puedes comentarlas al aire ¡Ah, sí! A lo mejor no le interesa pero... Sí, a lo mejor no van a mandar al diablo pero pues está chido que lo sepan Deja de tomar agua de la llave, por favor Me estoy curando En el trailer... Al final del trailer se puede ver como... Este... El perro... Dogmeet... Cinco... No sé cómo se llama ese güey Vas enfrente de un local donde está una armadura ¿Sí lo viste? En New Vegas tenías la opción de comprarle mejoras a tus armas ¿No te acuerdas? Sí ¡Ay! Dime que no son esos güeyes ¡Ay! ¡Siguen todavía! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Oye, déjame matármelos A ver, ponle... Ponle un punto de guardada y voy a intentar matarlos ¿Va? ¿Dónde? Es que... Sí... Sí los puedes matar, la bronca es que sí son este... No... Guardar... Este... Si morimos es porque estoy muy pendejo ¿Vale? Sí... ¿Pueden usar granadas? Este... Sí los puedo usar... Es que yo pensaba traerlos a un carro y ahí hacerlos explotar Eh... ¿Como cuál carro ese? Ajá, pero el chiste es que primero hace los que se acercan Ah... Sería cuestión de dispararles Ah... Lootea a... Este güey que está ahí tirado Porque cuando explote el carro va a salir volando su cadáver Espérame, espérame No, no te disparan ahorita porque primero te hace el diálogo Ah... Nada importante Llévate todo... Todos desnudos Ok... Eh... ¿Su cabeza también está vacía? Sí... Oh... ¿Ya viste qué pasó? That's a no brainer Eh... ¿Le lanzo la granada? Ah... O esperamos a que venga Ahí vienen, eh? Ah, pero creo que están armados con bats ¿Sí? Sí... Creo que no traen nada decente Ahorita que vengan... Me avisas, eh... ¿En dónde? ¿Cómo dices? Ah... Aléjate un poco más porque la explosión del carro sí es muy... No... Ahí están... ¿Cómo no? No, la explosión del carro todavía no viene La explosión del carro aléjate lo más que puedas No te vayas a acercar a eso A ver... No, espérate, déjame cambiar el rifle de tu casa Por si llega a estar uno vivo ¡Córrele! ¡Pero párate! ¡Pero párate! Voy apenas a ver flotar ¿Ves por qué no son bats? Ah, sí... Ah, sí... Pero... ¡Pero palurdo! Te digo que no tienen mucho bats Por eso me siento con los dos Oye, le tiré el arma Esa es la de los dos Ajá... Esas hubiera estado un poco más cerca Si te mandaste... Yo digo que mejor gastes las balas de la otra... De las nueve... De las diez milímetros ¿Esta? Ajá Sí... Están armados... Basura ¡Ay no! ¡Está raro! ¡Está raro! Bien... Eh... Ahí... ¿Qué tal de eso? ¡Ay! ¡Me negociaron! Déjalo... ¡No mames! ¿Viste que se me ve mi columna? ¿De qué resto? ¡No mames! Ok... Ahora... ¿Cómo se hace un profesional? Vamos a intentarlo... A la estúpida No... ¡Tírale el arma, güey! Si puedes... Sí, lo que voy a intentar Bien... ¿No se termine ese? ¿Vas a hacerle plática de una vez? Ay... No guarden las... Granadas aquí... No... No... Eh... Según yo aquí... Debería haber dos raiders... O tres... Eh... Este... ¿Qué te parece? Eh... Necesito que se acercan un poco... ¿Qué es eso? ¡Ay! Espera, 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 espera... ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Este imbécil acaba de lanzar una granada y no sé dónde está... Ah, no, no lo mentó... ¿Qué le pasa a veces? A lo mejor fue... Así como de... Ay, mi manita... Oye, no te... No te... No te... No te arricones, eh... Que si vas... No, no sé... Creo que no pude ni correr... ¿A quién matamos primero? ¿A quién queda? ¿A los gemelos o a...? ¿A quién queda? ¿A los gemelos o a...? Si tú sabes, al negro y al blanquino... Perdón, este... ¿Al afroamericano o al trotón? Ahí está... Ahora los gemelos... ¿Brennan? Son... Son chocor... Son pingüinos... ¿Cómo se llamaban los que salían del otro rayo? Los Mercury... Luigi Mercury... Los Mercury... Los Mercury... Los Mercury... Se subió el sentanglábula... ¡Oh! Perdón por la autocarnada... Creo que este juego es más ádico... Es que es bueno apuntándose la cabeza, pero... No cuando tienes tan baja... Este... Una decisión... Ah, perdón... Creo que se escuchó... No... Ah, si se escuchó no importa... Este... Esto está grabado en tiempo real... ¿Qué llevo esto? Las pentejadas son como van... Ah... Ah, ahí está Brian... Ese, güey... Es Brian... No, ya no quiero hablar contigo, güey... ¡Porjúr! ¡Porjúr! Ah, cabrón... Desapareció Brian... O tal vez nunca estuvo ahí... Para empezar... Estamos cruzando... A la dimensión desconocida... Tienes que poner el tema de la dimensión desconocida... Ahora sí... Este... ¿Tengo algo que reparar? Sí... Su armadura... Voy a usar su armadura... No... Es que... Cubre 18... Cubre la media 12... Pero no me da el bonus... Además... No recuerdo si en este Fallout... O nada más es en este... En el New Vegas... Usar armaduras de alguna... Facción... Hace que otras personas te tengan miedo... En New Vegas... Es en New Vegas nada más... Es que ahí es donde... Recuerda que alguna de las misiones es que tienes que extinguir a una de las... Tienes que extinguir las bandas y una la tienes que hacer la buena... Puede ser los malos... Los no tan malos... O los hijos de puta... Por eso... Pero es que... Según yo aquí están... Estos güeyes... Los del talón... Y los de otra cosa... Así que por eso quería saber si... Aquí aplica el mismo principio... Oye... 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 Hay un cadáver... Todos desnudos... Y pa' lo pateas... Si no me voy a esconder... Tan tan... Ay... Nadie lo va a ver... Te lo juro... Si no... Ya me di cuenta... Bueno si vea que lindo árbol... Cocas... Otra de mis reglas va a ser... Toma las cocas... Y... Correle... Para el pistol... Creo que... Oye... ¿Puedo mezclar la coca con el pistol? No... Ah... Pero en la vida de rol si se puede... Este juego no es tan realista... Como parece... Es más... Si esto viera un mundo apocalíptico... Veo una coca y veo un pistol... No mezclo... Piñata... Pero no es coca... Es noca... Es noca cola... Hoy güey... Si sembró... Si güey... Te estoy diciendo que hasta se vio la rayita... De que le hiciste daño... ¿Quieres que me lo chingue? No... Si puedo... Con estos güeyes si puedo... Es que los que me dan miedo... Los de allá afuera... Porque esos güeyes si son un tiro... Esas güeyes... No... Estas güeyes se pueden morir de un tiro... Es más... 360 no scope... Oh... Puedes ponerle... Tu 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 tu... Después de hacer eso... Si le diste... Estas muerto... Oh si le diste... Dale esa marra... Creo que me sale... Con esta cosa... Si... Ah... Es que la traje dando... Es mi comunicación... Ah... Se murió... Oh no... Ah no... Si... Ay le penetró la bola... Le hiciste que estuviera... No me pares... Eres un culero... Si corre... Maté a tu novia... Nenita... Se llamaba... Eh... Nombre de Chaca... Hembra... Gustavo... No... Se llamaba Toña... Este... Hembra... Toña Hembra... Osea... Ni siquiera es... Chaca mujer... Chaca niña... Chaca hembra... Si... Ah mira... Aquí esta este güey... Hola... Oli... ¿A quien apunta? Ok... Oh... Oh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acá no regula de los sesos... Acá no hace nada... Velo... Se espantó... Chico... Ay... Ese güey es demasiado perguero para mí... Voy a hablarles a mis... A mis compas... Para que le partan su madre... Así hablan... Los ñeros... Cámaras... Ya valistes verga carna... Ah no se me vio? Si... Cámaras carna... Ya valistes verga... Toma... 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 Ok... Fatality... Oh oh oh... meille... Chacality... Jejeje... Ese güea... Wey... ¿Qué haces? Me estas disparando una vez... ¿Y huyes? Es que le hablas a sus compas... Ah... Ase güe... Oye, la pistola de láser la podríamos considerar que es buena? Te digo, son buenas las armas láser, el problema es que el bobblehead de armas láser la consigue hasta el final del juego O sea que por pura lógica deberías conservar este... ¿Listo? No, está vacía. Ah, no, sí, está llena. Ahí también está vacía. Esa es lo vacía. ¿Steampacks? O... ¿Estimulantes? ¿Estimulantes? ¿Estimulantes aquí? O, Pankillers. Coca-Cola. Unalhances. Coca-Cola. Creo que sería algo interesante. Otra máscara de hockey. Hay muchas de esas, son parte del DLC. No sé. Es de Noche de Brujas, ¿no? A lo mejor es el DLC de Noche de Brujas. La fuerza está muy hardcore esta madre. Lata. No, las latas, todas las latas están vacías. Lata. ¿Tú eres el marica? ¿Tú eres el...? Sí, es el único marica ahí. Es el único marica, apuesto que sí. Ah, es que hay dos. No, no, es ese, güey. Si, no, sí, a ti te van a matar cachetadas. Esa es con dignidad. Es con dignidad, ni siquiera me la saben. A la verga, esa es la ventaja de jugar con sigilo ¿Cuál es el tema de James Bond cuando sale con la mira de Es ese Esa cajita estaba muy fun Conductor, conductor, llévate al conductor Chófer, llévate al conductor Bollitos de los finos Claro, ¿por qué no? La llave es super guau ¿Podemos conservar la llave super guau? Sí, nos vamos a... Hola Me he hecho a tu peinado, chaval Qué incómodo ¿Ya viste a carma atrás? ¿Quieres un poquito? No sé si me estoy dando Digle la pelea Llevas demasiado No estás gorda Gracias, eres el mejor amigo Nada más estás un poquitito pasada de peso Pero no estás gorda Espera ¿A vos asocia? Este Pax Ah, eres tú ¡No! Llevas ganas ¡Gritürer! ¡Hora de morir! Time to die Espera, ¿Vas a hacerte un pack? No, vaya a ver, ¿Cómo lo puedo humillar más? Este, empínalo, así como lo tienes, ándale Ponlo como tipo 64 con ese güey Sí, lo voy a hacer, pero si este güey no tiene la culpa De que su compañero sea un imbécil ¿64 dijiste? Recamo decar el 20 Lo acomodo como si fuera del control O meter al carajo Ni olvidaba preguntarle Déjame reunirme, mi camaseta juega Sí, por favor Si no, vine si te es el 69, no pasa nada No juegues, eso es un paga historia Llama a este capítulo Afeitando la 64 el segundo es un nuevo comienzo una nueva esperanza es un homenaje a Star Wars ahorita es lo que me subido tengo 5 puntos adicionales, voy a subir esto a 50 te iba a decir que si subiera sigilo tienes razón cuézalo en 44 y sigilo en 30 es que reparación no tiene ventaja hasta que llego a 50 tal vez estoy equivocado acuérdate que hay uno de libros si pero primero va este este cada vez que subamos de nivel nos van a dar otros 2 puntos adicionales este la tienen que tomar siempre a fuerzas cuando lleguen a nivel 4 consejo se te olvidó consejo necesitas 25 horas aquí tengo la llave estas pero pendejo quieres grabar como saqueo todo este lugar si por que no esa madre la vamos a vencer ahora ni siquiera me voy a molestar en despertar al robot hoy no tengo ganas pero te dan puntos no por despertarlo tiene una razón unos momentos después la que estaba bien de type era la T y de la otra era la L el consejo se lo enseña ahora era Tails mantenimiento continuario ah claro necesito esta cosa tomen esta cosa de acá arriba si no este wifi las va a hacer de acá no llévatela con la sedición especial si y aparte por tomártela se dan champas asi que no en las sedición especial sirven para hacer una granada creo que la granada mas fuerte si si la granada si la verdad es que bueno esta chela me va en la primer día ah 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 creo que tu vas a ver todos los Raiders que vengan creo que tu vas a ver todos los Raiders que vengan eh Arturito hazme el paro Arturito uy 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 te acuerdas de la anécdota cuando jugamos Call of Duty World War que te noquearon con una granada me mataron con el golpe de la granada en la frente ah ah fallaste me diste hijo puta ya deberia dejarlo salvar no estas de la hora si sube mas al rating hasta que suba de nivel ya lo voy a empezar a usar para que no falle tanto adonde vas puto puto este no es que es puto oye cuanto tiempo llevamos grabando ah pues dejame salir de aqui eh saliendo ya dejame la entrega me voy a ir a la informacion y ya ok de hecho cortamos vas a entregar la informacion y ya ajá la pone super duper 64 este episodio no era no como este se llamaba algo especifico por eso 64 ah super 64 ah osea porque el local este se llama super duper mart llámalo super duper 64 una cosa asi super guay 64 no era super nintendo 64 este vamos a hacer viaje rapido ah creo que se me olvidó saquear unas cosas ahi atrás ah ya ah ya sean cosas que no van a ver vamonos amigatón en chinga wey en chinga mira esas en chinga fue en infinitum pero en infinitum tenemos que esperar otras 12 horas ah sabes tambien porque estamos sacando experiencia adicional porque porque cuando tu fuiste al baño este contraté los servicios de una chica este este si me estan dando el bonus te estan dando el bonus de bien descalzado ah te lamió no voy a platicar de eso ah te hizo eso son cosas secreto de pareja wey te hizo cuchicuchi cállate te sofló ahi abajito te quito la teorita no en teoria nada mas se fue te dio un beso negro jajaja vale si ay moira que crees que tal ha ido la busca estuvo de lasjo wey no ha sido facil pero tengo la comida y medicinas inteligencia los saqueadores estoy listo para el siguiente capitulo moira ah gracias quiero hablar de radiación que es lo mas sencillo este ya claro vamos va no te preocupes ah vale perdona es que le di asi algo una vez y tengo que irme ya si quieres ah te dejas de cosas bueno le dejamos aqui te vas a hacer de cosas si ahorita nos vemos hasta la siguiente semana a la verga a la cabrena a la verga de mi casa cabrebra si te gusto el video dale like y comparte lo con tus amigos esto me ayudaría mucho a seguir haciendo videos como este y no te olvides de visitar la comunidad de calcio latino en facebook donde encontraras amigos que comparten el mismo gusto por los videojuegos y si deseas ver videos como este no lo pienses mas y suscríbete vas a ver que no te vas a arrepentir te vas a arrepentir as a dar te vas a arrepentir si te vas a arrepentir